Luis Felipe Morales, sobrino de Irma Serrano La Tigresa, habló sobre el proceso legal que está en disputa y si él sigue recibiendo amenazas por parte de la familia de María del Pilar León. Luis Felipe Morales, sobrino de Irma Serrano del tema de cómo usurparon las joyas, de cómo la tenían topada, la tenían dormida, de cómo esta persona hizo un mal uso de todos los bienes muebles, inmuebles, y de la misma persona, la señora Serrano, pues es lo que estoy aportando, ellos no tienen ni idea del asunto, la verdad para ellos, para el tema de los abogados es mejor de ellos, porque no tienen ni idea del asunto. Oye amigo, obviamente Doña Irma, ¿cómo está? Ya vimos que ya se presentó y la verdad nos dio mucho gusto verla. Pues ¿cómo la vieron ustedes? Díganme, ¿no? No, pues la vimos muy bien. Yo la veo todos los días, yo puedo ser, no tan imparcial, yo la veo bien, la vi contenta, la vi apapachada, me dio mucho gusto que la gente y muchos amigos que tenía mucho tiempo que no veía, estuvieron con ella, le marcaron, se comunicaron con ella, y siempre que se hace una referencia y un gesto como el que tuvieron para darle la medalla a Agustín Lara, pues agradece, ¿no? Que la cuiden y que la apapachen, pues que es lo más importante para ella y para nosotros. Esto es un tema más, seguramente vendrán más, no será el único, ni me espanto, ni nada por el estilo, vienen cosas del teatro y vienen cosas de los otros personajes que han ido abusando de ella, entonces, pues hay que llevársela tranquilo y con calma y sin prisas. ¿Has, a lo largo de este proceso, has seguido teniendo, pues alguna, de alguna manera amenazas o amenazaciones de la familia de María del Pilar? Sí, sí las hay. La misma mamá de Pilar, en lo personal, a mí me fue a agredir, me fue a asomatar, escopió cristal, me amenazó de muerte a mí y a mi familia y dijo una cantidad de salvajadas impresionantes que, bueno, se entiende, ¿no? Y, por otro lado, la hija, es el lugar, yo veo ahí el lugar que, no sé, yo no haría las cosas así, pero bueno, ahí es el lugar de arrepentirse o decir, oye, ¿sabes qué? Sí, hicimos esto. Yo creo que se caen en sus propias mentiras, viven en realidades que no lo son, y la hija ahí anda perdida buscando cómo afectarnos, buscando ahí a funcionarios del Estado y cosas por el estilo. No falta el que llegue y te dice, oye, fíjate que ayer esta persona me buscó y que te quiere hacer daño y que te quiere hacer el otro y cosas por el estilo. Pues bueno, pero hay que estar enfocados en lo que estamos haciendo. Ellos, en lugar de apoyar a su familia o entre ellos o de devolver las cosas o de arrepentirse, y decir, oigan, aquí están las cosas y una cosa por el estilo, pues no, están en un tema más ofensivo, pero pues al fin de cuentas se da la decisión de ellos, el cómo actúan y qué es lo que hacen. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.